¡Suscríbete! El reparto idóneo digamos es Jean Reno, es Salma Hayek y un servidor, estamos localizando a Salma, estamos localizando a Jean Reno, pero Nick Nolte ya nos dijo que él haría sin cobrar incluso, le encantó el guión, Liam Nielsen está también muy entusiasmado con el guión. El actor tiene una historia del escritor y director Alberto Hagar, con la que podría llegar a lugares nunca antes vistos en el cine. Esta película trata sobre un misterio que existe en el ayate de la Virgen de Guadalupe y en este momento él es muy amigo del secretario particular del Papa Francisco, tenemos el permiso abierto para filmar dentro del Vaticano, cosa que todo lo que han visto del Vaticano en alguna película es foro. Además continúa en el proceso para realizar otra película, en este caso una que denuncia la caza y tráfico del oso panda. Y nos han dado en especie todo el apoyo para filmar en Hong Kong, en Singapur y en Taiwán, tenemos que filmar aquí también en México y necesitamos el apoyo económico. Suena bastante interesante el proyecto de concretarse, yo creo que sería un exitazo esta historia que gira en torno a un secreto, a un mito de la Virgen de Guadalupe, vamos a ver qué es lo que sucede inclusive con filmaciones en el Vaticano, Salma Hayek, pues puro artista internacional. Vale la pena y ojalá se realice, sin duda sería un gran proyecto cinematográfico. Claro que sí, estaríamos ahí al pendiente, imagínate nada más. Salma Hayek en una película religiosa. Y sobre todo con Alejandro Tomás, sí pues, que es el... Vamos a ver qué combinación resulta. Ese tiene como más perfil de sacerdote, pudiera ser. Sí, y es una excelente actora. O sea, Salma Hayek de monja, no me lees. No, no exactamente. O sea, a lo mejor es como, no de monja, sino de alguna investigación o algo. Exactamente, serían investigadores que, bueno, gira en torno a eso, exactamente. No es exactamente monja, pero suena bastante interesante esta película, ojalá se realice. Sería mucha tentación, ¿no? No era Salma Hayek de monja. Bueno, pues podría despertar ahí dos, tres cosas. Claro. ¿No? Pero bueno, sería lo más prudente. Pero bueno, muchas gracias, Pedro, por la información, estaremos al pendiente, por supuesto. Mañana mucho más información, por supuesto. Y tienes a Silvia Pasquel al ratito en tu programa. Exactamente, tenemos a Silvia Pasquel, que ayer estuvo de visita en Zacatecas, a través de su cuenta de Twitter, empezó a subir todas las fotos de su visita, dijo que se tomó un día de descanso, entonces, pues ahí visitó la catedral, varios museos, varios restaurantes zacatecanos, entonces, pues ella se fue muy contenta. Dijo un día, tengo días libres, qué mejor que pasarlos en Zacatecas. Más adelante, información. Estaremos al pendiente, por supuesto. Y mientras tanto, antes de despedirnos, vamos.